Es una situación que ya he vivido antes, ¿no? Y bueno, sea lo que viene al Tour y es lo que es. Y lo que no quiere es que se vuelva a repetir. No volver a ir, ¿no? De segundo. Y si voy de segundo, que sea porque yo lo quiero. Sobre el estado de forma de Frum. Menos superior que el año pasado, pero está bien. Y respecto a ser doble baza para el amarillo. Yo creo que soy más que una baza, soy una pieza clave, ¿no? Para frenar a algunos rivales. Le tendría que pasar algo muy malo a Cris para que fuese yo una baza. Aunque fuésemos los dos cara a cara, yo creo que me va a ganar, ¿no? Tiene la contrarreloj por delante y somos compañeros de equipo, o sea, no somos rivales. Los rivales son para él en este orden, Bardet, Aru, Urán. Y a contador que todavía, sí, está a cinco minutos, pero se le ve cada día mejor. Entonces será un rival que no podemos olvidar tampoco.